Música Muy, 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 muy buenas pequeños cachorros y pequeños cachorrillas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Antes de empezar con la parte de hoy de Devil Within Toca saluditos, se ha vuelto a coincidir con Devil Within Cosas de la vida Quería saludar en primer lugar a un pequeño suscriptor y amigo Benjamín del Toro Chavalito de 13 añitos de Chile Me dijo si le podía saludar en uno de mis vídeos, claro que sí Te saludo campeón También quería saludar a otro suscriptor Andrés Osuna Vale, que me dijo, bueno me dijo, más bien me retó a que no terminaba uno de mis vídeos con otro pequeño vídeo Pequeño amigo Andrés, ¿quieres saber si lo he puesto al final del vídeo? Al final de este vídeo lo veremos cachorro ¡No lo perdáis! ¡Vamos a por ello! ¿Pero qué cojones? Hay la nota ahí en el suelo, ahí en la puerta, ve Pero si en el pasillo, ese chungo No es una rosa, ¿no? No es fragmento, vale, venga, va Cerrado ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho? Ah, acabo de sacar la mano, vale Cerrado Vale, va a estar todo cerrado, menos el central, ¿no? Ah, pues estaba claro que están todas las puertas cerradas Vamos a ver qué más hay por aquí ¿Qué más hay por aquí? Otra vez aquí, tíos Otra vez aquí también, tíos Joder, gacho Uff Uff, pero otra vez la de la mariposita de sangre sana No, eh, por favor, eh Ya tenía bastante por el vídeo en este capítulo Ya hemos tenido suficiente, tíos Por Dios Uff, mal raya ¿Qué te di? Doctor ¿Qué es lo que cree que está... Eso, ¿qué crees que está pasando? ¿En serio? ¿Qué te haces ahora el en día? Porque a mí me parece que está creando otro monstruo No tengo tiempo para esto, detective Pues... Esto tampoco Uff Vamos, canta Canta, pero ya Y consiguió volver Sobrevivió a la conexión con Rubik Que yo sepa, ningún otro paciente lo ha hecho ¿Ves cómo todos están conectados con Rubik? ¿Y eso qué coño tiene que ver? Mejor que todos están conectados con Rubik Nos ayudaré a salir, detective Es nuestra única esperanza O sea que tanto él como yo también estamos Conectados No funciona ¿Qué coño pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le estás haciendo a Nelly, tío? Vamos, si para tener el mander Dios, tronco, me está dejando sordo ¿Pero qué estás haciendo a Nelly, tío? Oh, no, no, no Caca Cagada Oh Shit, tíos Bueno No, 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 no No, tío, no, tío, no No, tío, no, Dios Pero qué cojones es eso Madre mía Madre mía Qué pedazo de bicho Quiere lo mismo que nosotros Sí, a dónde Ya no le vas a ayudar a salir ya Madre mía Ay, tío Pero no me vas a salir ahora ¿Dónde coño me vas a salir ahora, tíos? Ya me vas a mí que no le vas a ayudar a salir tampoco Sí, pues vamos ahora a eso Al mundo exterior Onde cojones sea Botellaza, ahí Ay, mil puntazos Mil puntazos Venga, vamos ¿Quién es? ¿Quién es? Si estoy aquí, ¿qué pasa, tíos? ¿Quieres que entro o qué? Venga, voy para ya Voy para ya ¿Qué pasa, tíos? Voy, voy, tío Voy, voy, voy ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Rubik Debe de estar muy cabreado Nunca pensé que este tipo Pudiese romper un terminal ¿Estén? ¿Estén? Estará cerca Si está cortando lazos con su pasado Solo le queda su conexión Con el presente El estén ¿Qué estén? ¿Qué coño? ¿Qué cojo con esto, tío? ¿Pero qué me estoy contando? ¿El hospital psiquiátrico Bicón? Digo yo, ¿no? No va a ser el de Madrid Aquí, de mi casa Esperando a alguien Si alguien No llega allí antes Nadie podrá salir de aquí Muy bien Pues vale A ver Si tiene algo más que ofrecer este capitulazo Creo que voy a cojar por ahí abajo Vamos, Rasti Vamos Venga, tírate por ahí Abajo Venga, te agachas Y tiras Uff Parece que sí Que va a tener algo más que ofrecer este capitulo Uy, madre El bicharaco no Por favor Por Dios Ya he tenido suficiente Venga, hace Sebastián De dan chucos De dan chucos ahí ¿De danos o qué? ¿Tranco? Por favor El bicharaco no, tíos Bueno Piezas Bueno Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Oye, la La pestaña está llena Vale Valada por allí, ¿no? Menos de una piedra Menos de una piedra Menos de una piedra Menos de una piedra No, pero aquí está volviendo, ¿no? Sí, aquí va a haber Tengo por aquí, Sebastián Tengo por aquí, Sebastián Vamos, vamos Vamos a ver ¿Qué más queda? Que no salga bicharaco ese Por favor, por Dios Franco, rápido No, no salga así, tíos Ya con la piba Ya ha habido suficiente, tíos Y con los bicharacos esos Que no salga así Cuidado en la mano Joder 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 Tengo miedo, Sebastián Tengo mucho miedo, tío Tengo mucho miedo, tío Tengo mucho miedo, tío Uff Joder Joder, tíos Joder Vale, ya, colega Me viene hasta el mando y todo Joder 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 Uff 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 Coches 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 Coge un coche, no, hostia Coge un coche Rambot Vámonos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay No quiero No, no, no No, no No, no No, no No Dios Te DRAMOS Que soy el VIRIOT� con ese, venga tío, pero espera, 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 vamos a hacer una cosa tío, vamos a hacer una cosa, porque es que al final voy a hacer 40 partes de un mismo capítulo, o sea, no, esto se va a alargar ya muchísimo, espérate, vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa, a ver si esto se va a alargar, porque si no es que ya no sé lo que voy a hacer, vamos a hacer una cosa Buenas noches estamos aquí en Videncia Extrema con Sí, me dicen que tenemos una tomada, hola, buenas noches Sí, buenas noches Buenas noches, tu nombre, por favor Sí, me llamo Sefi Dime, Sefi, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te ocurre? Pues sí, mira, es que estoy aquí jugando a Devil Within subo vídeos aquí a Youtube, ¿sabes? Y claro, o sea, llevo ya hasta la tercera parte me acabo de venir de la bichata me ataca esa por segunda vez, que me ha matado 15 veces y entonces, claro, ahora me pone aquí el mi charraco que flipas ya que te cacas y bueno, nada, quería saber si esto se me va a alargar mucho si va a morir, yo que sé, 10, 15, 35, 200 veces o... o no sé, macho, porque es que ya me van a salir 40 partes para el mismo capítulo entonces, pues... a ver si me puedes decir si han morir muchas veces y si se me va a alargar aquí mucho lo que viene siendo el tema Vale, Sefi, vale, pues mira vamos a preguntarle a las cartas, ¿vale? vamos a preguntarle a las cartas para saber sobre tu futuro sobre aquello que tú quieres saber además, te voy a hacer un conjuro un conjuro de buena suerte, ¿vale? vamos a escoger una carta al azar así, cualquiera un bosque te ha salido un bosque, ¿vale? un bosque siempre es símbolo de fuerza vamos a quemar el bosque en una de estas dos velas roja es el amor y la pasión verde, la verdad y la fuerza tú lo que necesitas es fuerza, ¿no? pues vamos a quemar el bosque en la verde vamos a hacer el conjuro Benedictium, Omnius, Omnitripium, Melinventium esto además, está muy buena suerte porque te trae la protección del alcaje Gabriel con lo que me quemo con la carta vale, muy bien, Sefi te lo voy a decir muy clarito, ¿vale? muy clarito vas a morir solo una vez ¿una vez solo? sí, solo una vez venga, anda, anda, anda una vez solo, dice el Notas tío, ya sabía que esto era un timo de mierda, tío pero vamos, por lo menos podías haber disimulado un poco él me ha dicho 15, 20 lo normal, ¿sabes? pero una vez anda, tronco mira, vete a tomar por el culo que te den por culo también mierda seca bendiciones y buenas noches hula mas rayos mas rayos mas rayos no me jodas, tío no me jodas, tío ha habido barriles no me escapo, no, 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 no. Múte por acá Múte por acá, Sebasti Venga tío, no me lo toques de los cojones, eh No me lo toques de los cojones, Sebastián, tío Nah, tío, no pade, a la puta pade, tío Sal de aquí, sal de aquí, tío Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, me lo ya, tío hay que verlo ya tío, hay una basada de macho sal sal, vente de acá vente de acá, vente de acá vente de acá vente de acá no me jodas eh Sebasti fíjate, fíjate un poco fíjate me lanzo contra mi el cabrón se me ha cargado todo se me ha cargado todo vamos a buscar los barrios vamos a buscar los barrios vamos a buscar los barrios la carrera, la carrera, la carrera por dios vay, es que no voy a llegar tío me voy a dar me voy a dar viene, no viene, estoy aquí a buscarte ahí viene, ahí viene ahí viene, aflaca venga, venga, acercate 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 empateamos con los timas tío no, no la he dado tío ni siquiera la he dado tío ni siquiera la he dado tío estoy lleno creí que ya se lleno también venga por ella que salí de aquí Sebastián que salí de aquí Sebastián por eso como le voy a dar eh va aquí de lejos a duro vente de la cabeza con de todas con de todas con de todas en esa misma corre Sebastián uuuh 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 uuuuuuh me ha pegado me ha desconectado el bandito ya salgo ya no te preocupes ya salgo tranquilo madre mía eso se cae con ganas como de una cabrón sal de aquí sal de aquí tío sal de aquí tío ese ya me lo ha cerrado que haces tío vamos dale ahí muévete que dices tío, no tengo los huevos vamos ahí me cago en la puta, no tengo los huevos sal 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 vámonos 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 a tope a tope a tope a tope a tope vamos a por la otra vamos a por la otra aquí vamos a hacer un momento aquí un par de tiros a ver vamos vámonos 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 a las partes a lo mejor ¿eh? ¿cómo te ha caído ese? vámonos a la madre que me he marido soltá, soltá, para afuera hay que matar a los pilos yo creo ¿eh? vale 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 cambia, cambia cambia cualquiera viene cualquiera se mueve un poco dónde estás dónde estás donde la tienes César ¡Uaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Tio Rojo también eh! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Corre, corre, corre! ¡VAMOS, vamos! ¡VAMOS, Sebastian, vamos! ¡VAMOS, vamos, vamos, tío! ¡Va a llegar de pistola! ¡No viene de pistola! ¡Va a llegar de una pistola! ¡Y a llegar de algo! ¡Ah, miren, eh! ¡Jábaleta, vale! Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está, tío? ¡Buen pequeño! ¡Viene, viene, viene! ¡Corre, viene, corri, viene! Viene corriendo Ah, hay un ojo ahí, tío Me ha quedado ahí seguro Vamos, vamos, vamos Vamos la puta, ahí, al ojo, vamos Ah, quita, 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 quita Quieto Ahí Ahí No me copas, tío El tenito para adentro Madre mía, madre mía, madre mía, tío Cómo voy a matar a esto, 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 tío Con tu puta madre, ya Cojones, coge las balas Coge las balas, comenta Coge las putas balas, Sebastián Ahí, dolor, dolor, mucho dolor Mucho dolor Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Vamos a volar los estos por el chumo Vamos, vamos, venga, hombre, tío No te pierdas huevos, tranco Vamos ahí Y ya No, 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 ese final sí No, ese final sí No, ese fin, tío Así no, tío Muévete, Sebastián Muévete Pero, tío Deja de cobrar como mierda Así, muévete de ahí Sí, peón Solo te quedaba eso, ya Vamos, dame, dame Dos piezas Cuidado Cuidado, hay que dar algo, eh Mejor es para joderse, tú Con los coches No me jodas No, no, que está ahí, Sebastián Deja de hacer tonterías Sal, sal Sal para afuera Sal para afuera Sal para afuera Vamos a ver que te parió, Sebastián Venga, tío Vale ya, tronco Venga Ya, pies a parás Pies a parás Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Viene corriendo, eh Vamos a coger la guerra Vamos a coger la guerra Vamos a coger la guerra Vamos, vamos Así puedo tener el ambuño de la cabeza Y ya, vamos Sal, sal, sal 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 Sal, 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 sal Vamos 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 Sal, sal, sal Venga, por aquí, tío Venga, ahí Venga, ahí Hostia, ¿no? Va, se pone chungo, se pone chungo A ver, joder, que tal que me voy a poner el otro, tío Vamos, vamos aquí Ven aquí Venga, ahí No, estás sin cargar, Sergi Estás sin cargar, Sergi Muévete, 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 corre Hay que hay, hay que hay algo, tío, ahí No sé, el aceite o algo, tío Vámonos, vámonos Este que te coge Vámonos Es el mejor de un coche, tío ¿Qué ha morido, qué? Puta, y ya, ya Muévete, muévete, semáste, muévete, muévete Sin malas Sin malas No sé qué fue, vamos a hacer, Sebastián No sé qué fue, vamos a hacer, Sebastián Cuidado, cuidado que viene, eh No nada No nada, tío Si me meto aquí Yo qué sé, tío Yo qué sé, no da nada, tío Tenemos dos, tío Tenemos que botar con eso, como sea, tío Coge, coge eso, coge eso Coge eso Su puta, cómetela Coge eso también No, 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 no Me enganchó Déjame salir, déjame salir ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí, tío? No, 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 no mira como la mata, tío por una carrera, por favor una explosiva cuidado, 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 cuidado joder, parad un poco, tío toda la cara, eh mismo tío, que te queda ha muerto de una puta vez ha muerto ha muerto ha muerto, tiene que ha muerto ha muerto dispara con la pistola de mierda oh dios joder otra vez hay el número 20 el primero, no el último como que no el último joder, no me saqué más de estas, por dios al final lo he matado tantas veces al final lo he matado tantas veces al final lo he matado tantas veces vale, vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale ya se ha acabado el capítulo, no, por dios ahí hay balas, ahí hay balas lo que sea, tío, carga, que me he quedado sin nada, colega vale de pistolas sí tenemos, vale de pistolas sí tenemos vale, de pistolas sí tenemos Vamos, vamos, muerta un poquito, por favor, nena. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, señor! Joder, tío, es que pedazo de capítulo. Madre mía, macho. Madre mía, colega. Entre los bichos esos de las maderas esos nuevos, entre otra piba de esas ahí recibiéndote a muerte otra vez, con tensión del corazón y la maldita boca. Y luego con el pedazo de bicharraco este, que bueno, bueno, bueno. No ha costado tanto, madre, no ha costado lo que pensaba. Digo, este me ha matado las diez veces. Ya sabéis, morir por morir. Bueno, 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 me ha costado, me ha costado, me ha contado bastante. Diez al piso, otro menos. Vamos a por el siguiente. Mala ya bastante lo de roaming, lo de eso de... Te voy a forzar a hacer cosas, eres mío, tal, o sea, vale, ya creo que lo entiendo. O bueno, ya por lo menos pensaba que estábamos conectados a Rubik. Por cerebro, o como se le decía, mentalmente, como sea. Ahora, pues he visto también el Dely es la clave para poder escapar. No se sabe, seguiremos véndolo. A por el siguiente, cachorretes. Que paséis un buen día, una buena noche, estéis donde estéis. Siempre vuestro, este Sefi. Sí, me dicen que tenemos otra llamada, dime. Sí, hola, buenas, Sefi Sandro. Hombre, mi amiga Sefi. ¿Qué pasa? Anda, dime, dime. Pues nada, que ya me lo ha pasado, que no se me han agregado mucho las cosas, que... Es que solo has muerto una vez, ¿no? Sí, vamos, sí, unas. Si es que te lo he dicho, te lo he dicho, mierda seca. Que solo iban a morir una vez, no me quieras hacer caso, yo lo sé todo. Yo lo sé todo, las cartas nunca se equivocan. Anda y tira, tira con tu puñetera cadávera. Bendiciones y buena noche. ¡Cómentelo, Ernesto! ¡Cómentelo! ¡Cómentelo, menino! ¡Cómentelo, menino! ¡Aaah! ¡Cómentelo, menino! ¡Aaah! Si te gusta, dale a like y suscríbete. Si te ha gustado, venga, vamos, dale a like, dale a like, dale a like y suscríbete. ¡Gracias!